¡Franco Gómez! ¡Franco! ¡Opa! Mirá. ¿Cómo están? Bien, bien expresivo nuestro Franco. Todo muy bien esta noche. ¿Tú cómo te sientes? Me siento muy... Me siento muy ansioso. Ansioso de poder mostrarle mi presentación porque le tengo harto cariño a lo que voy a presentar el día de hoy. ¿Estás listo? Estoy listo. Llegó tu momento. ¡Franco Gómez! ¡Franco Gómez! ¡Franco Gómez! ¡Franco Gómez! ¡Franco Gómez! ¡Franco Gómez! Bueno, creo que nos sigue sorprendiendo. Muchas, muchas gracias. Gracias, Franco. De nada. ¡Franco Gómez! ¡Franco Gómez! ¡Franco Gómez! ¡Franco Gómez!